Ubaldo, efectivamente estamos con doña Seina Caballero. Ella ha venido hasta nuestros estudios a contarnos una historia, una historia muy bonita con su hija. ¿Cuál es el nombre de su niña? Mi niña se llama María Alejandra Carvajalino Caballero y padece de una enfermedad de corazón en estos momentos. La tratan en Bogotá en la Fundación Cardioinfantil y en días pasados, el día sábado, cumplió 15 años. ¿Y cuál era el mayor deseo que ella tenía? El deseo más grande que ella tenía era que el Mono Zabaleta le cantara por lo menos siquiera una canción en sus 15 años. Era su más grande anhelo. ¿Cómo lo consiguieron? Lo conseguimos a través de Olímpica Estéreo, el señor Javier Fernández, que tiene, mejor dicho, una calidad humana incomparable. Nos colaboró, nos colaboró muchísimo e hizo realidad ese sueño. ¿Cuántas canciones le interpretó? Ella quería una sola, pero ¿cuántas interpretó? Le interpretó todas las que ella quiso y yo creo que unas cuantas más. Bueno, ¿y ella qué dijo? ¿Estaba muy emocionada? Estaba súper emocionada. Fue muy halagador para ella de que él fuera, se sintió muy dichosa. Bueno, ¿ella es estudiante de qué colegio y de qué año en este momento? Estudia en el Prudencia Daza y está en el octavo. Bueno, Ubaldo, usted lo ha podido ver, ahí están los datos más importantes de esta niña que tiene apenas 15 años, acaba de cumplir 15 años y su mayor deseo era que el Mono Zabaleta tuviera la oportunidad de asistir a su fiesta y cantarle, interpretarle algunas de sus canciones porque ella lo admira muchísimo y efectivamente así se hizo. Es su fan número uno, me dice su señora madre, de modo que así lo hizo, Ubaldo. Aquí ustedes, como pueden ver, pues están observando las imágenes de lo que pasó precisamente en el día de su cumpleaños, en el día de su quinceañero.